Iniciamos con una noticia, señores, y es que un regidor de San Pedro de Macorí, por el partido El BIC, está sometido a un procedimiento acusado por el Ministerio Público de estar ligado al narcotráfico. El regidor Joaquín Cuevas, en el día de hoy aplazaron la presente audiencia que se llevó a cabo en el Tribunal de Atención Permanente de San Pedro de Macorí. Ese regidor donde el Ministerio Público le allanó su residencia. En el día de hoy, él le habló a la prensa dominicana, estableciendo y desvinculándose de dicho caso, diciendo que él lo único que, la única vinculación que tiene con relación a ese caso, es que le compró un vehículo a una persona que también está acusada de narcotráfico. Bueno, a veces hay personas que están en el lugar no indicado, a la hora no indicada, a que hay personas que, hasta por una llamada que le haga un ciudadano que esté involucrado en un caso, sea de narcotráfico, de sicariato, de robo, tan solo con una llamada que hay personas que están en cárceles de aquí del país, cumpliendo condena, incluso hay que hay personas que están cumpliendo condena sin cometer ningún delito, nada más porque estaban en un lugar no indicado. A veces, esas situaciones, cuando vemos personas que tienen que enfrentar situaciones sin cometer un hecho que le imputan, eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Ahora, entendemos que cuando un ser humano o una persona comete un hecho, tiene que pagar y enfrentar las autoridades, tiene que enfrentar la justicia. Y aquí, en este país, hay lo que es un miterio con lo que es el narcotráfico. Aquí hay muchas personas que se le acercan a gente, aún sabiendo que están ligados al narcotráfico, y se lucran de esa persona, pero después cuando esa persona es sometida a la acción de la justicia, a veces ni los familiares cercanos quieren visitarlo, porque hay una doble moral en este país. Se lucran de esa persona, pero cuando esa persona cae preso, nadie quiere ver a esa persona. Nosotros tenemos un video, señor director, donde el regidor, Wilkin Cuevas, se defiende de las acusaciones que le realiza el Ministerio Público. Vamos a verla. El regidor de San Pedro de Macorís, Walky Cuevas Charles, se desligó de las acusaciones de narcotráfico y lavado de activos que le formula el Ministerio Público, argumentando que solo le vendió un vehículo al líder de la supuesta red. Me está vinculando con una persona, pero el simple hecho de que yo le he vendido un vehículo, hace aproximadamente un año y todo, es el único vínculo que tengo con la persona. Cuevas ofreció los detalles, luego de que la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, aplazó para el próximo jueves 12 el conocimiento de la solicitud de imposición de prisión preventiva y declaración de caso complejo que hace la Fiscalía en su contra. Yo juraba que la Fiscalía se iba a presentar hoy a retirar esa solicitud de imposición de medida de coerción, porque Hualquis Cuevas, Charles, no es ningún lavador de dinero. Mira, esto es un bulto que han armado para tapar, sabrá Dios qué, porque recuerden ustedes que vivimos en un paisaje que se llama República Americana, donde todo es posible. Hualquis Cuevas junto a Pamela Astacio están siendo acusados de pertenecer a una red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada el pasado año y cuyo líder supuestamente fue Junior Santos Restrepo. Según el órgano acusador, ambos imputados utilizaban las ganancias obtenidas por la red para constituir negocios y adquirir bienes e inmuebles en provecho de Santos Restrepo y sus familiares. De manera específica, Astacio habría tenido la responsabilidad de recibir dinero desde los Estados Unidos proveniente de la venta de sustancias controlada. El Ministerio Público estima que la red de narcotráfico y lavado de activos a la que se vincula el regidor del bloque institucional socialdemócrata introdujo al sistema financiero nacional más de 300 millones de pesos. Jonan González, CDN. Ya ustedes ven las acusaciones que le están haciendo a ese regidor de San Pedro de Macorí por el partido Elbid que preside el hijo del fenecido líder, José Francisco Peña Gómez. Peña Guava es quien dirige ese partido. Si bien es cierto que ese regidor goza de lo que es la presunción de inocencia, no es menos cierto que para nadie es un secreto que los partidos políticos de este país están llenos de personas que están ligados al narcotráfico. Porque esas personas que llegan a esos partidos para cubrirse, para llenarse de poder, para poder ejercer lo que es su ilícito a lo que ellos se dedican. Entonces, los partidos tienen que depurar bien a esa persona cuando ingresan a dicho partido. Porque hemos visto hasta en el propio PRM, donde diputados se han visto envuertos en situaciones de narcotráfico. Ahí tenemos un diputado que no hace mucho que fue traditado hacia los Estados Unidos. Ligado al narcotráfico. También tenemos una diputada que no pudo reelegirse y está sometida a un procedimiento por lavado de activos. Entonces, estos partidos políticos del país deberían de por lo menos respetar al pueblo dominicano. Porque está bien que usted le pida un documento de no antecedentes penales a una persona y no figure con ningún antecedente, que sea el requisito que piden la mayoría de partidos. Pero yo entiendo que ustedes tienen que hacer una depuración más a fondo de esas personas quienes van a ocupar puestos y más puestos electivos, de personas que es el ciudadano que lo elige en una votación libre. Entonces, tenemos que acabar con estos señores. No estamos diciendo que ese regidor de San Pedro tiene que ver con esas acusaciones que le está realizando el Ministerio Público. El Ministerio Público, en su momento, tendrá que probar esas acusaciones que le está haciendo que ahora está en una etapa investigativa. Porque apenas va a una medida de coerción, la cual fue aplazada para el jueves de la semana próxima. Luego, el juez determinará si los elementos que ha sometido el Ministerio Público son suficientes para establecer una medida de coerción. O si el regidor presenta suficiente arraigo para que el juez que va a determinar esa medida de coerción no sea la más gravosa que es la prisión preventiva. Entonces, un consejo le damos a estas personas. No se quieran estar cubriendo en los partidos políticos. Porque no es lo mismo cuando usted delinque que usted es una persona común y enfrenta la justicia que cuando usted es una persona que pertenece a un partido o cuando usted es una persona que es un militar, que es un policía, el ciudadano, la sociedad, lo castiga, lo reprocha. Porque usted está ocupando una posición pública que debe de dar el ejemplo al país, a su familia, a sus hijos. Porque, ¿qué tanta ambición es que tienen tanta gente aquí en este pueblo dominicano? ¿Por qué una persona necesita tanto dinero para vivir? ¿O acaso usted entiende que van a estar aquí para toda la vida? Porque el dinero es bueno. Pero cuando viene el problema, usted tiene que enfrentar la justicia. Porque la situación del narcotráfico, cuando usted cae preso, ya usted es una persona reprochable y mire que usted brillaba con todo su dinero en la calle y daba dinero y mujeres y fiestas y lujos y de todo. Pero cuando usted cae allí, es un alma de doble filo. Porque muchos se lucran del narcotráfico, pero cuando la persona cae detenida, cae presa, está sometida a un procedimiento en justicia, tiene que ser persona muy allegada a usted para que lo acompañe en esa situación. Entonces, esa persona que tiene en su familia, dele en ejemplo a su familia. Porque si usted fuera solo en el mundo, usted dijera y usted decidiera hacer lo que usted quiera con su vida, pero cuando usted tiene hijos, usted tiene que dar ejemplo a sus hijos. Para cuando usted pase cualquier situación o cuando su hijo se mete en cualquier situación, no diga que fue porque usted no le dio el ejemplo. Así que esperamos que ese regidor, si es inocente, salga con bien de esta situación y si es culpable que le caiga todo el peso de la ley por encubrirse en un partido para cometer situaciones ilícitas. ¡Gracias!